y que en términos concretos significa este cambio de folio político en Colombia. Tenemos como invitado al señor Hugo Siles, en este caso ex ministro de Autonomía y también analista internacional. Tenemos a Gregorio Mondaca del Centro Cultural de Derechos Humanos, Salvador Allende, quien está muy atento también a lo que está sucediendo en Colombia y por supuesto a ambos le damos las gracias por estar en nuestra señal. Don Hugo, ¿cómo estás? Un gusto. Buenas tardes, un gusto estar en Bolivia TV, gracias por la oportunidad. Gregorio, ¿cómo vas? Entiendo que vas en viaje. Sí, voy en viaje a Alfonso, estoy por bajar del bus. Un gusto saludarlo a todos, a todos los pueblos de Bolivia y muy contento por este verano que se nos está viendo, con mucha esperanza, con mucha alegría, porque somos una gran mayoría en toda Nostra América. Dejo abierta la pregunta para ambos, quien quiera iniciar. ¿Qué significa esto para el contexto latinoamericano y para la unidad latinoamericana? Don Hugo. Bueno, no hay duda que lo ha acontecido en Colombia en la elección del presidente, ahora ya investido Gustavo Petro, no solamente abre una oportunidad histórica en Colombia para poder introducir reformas sociales, económicas, una intensa agenda interna que intentará sin duda modificar décadas de exclusión, de desigualdad, pero por sobre todo refuerza y fortalece también en lo externo una visión que tiene Petro, se lo conoce a Petro en la antesala a la elección de la presidencia de Colombia como ex senador, alcalde de Bogotá, desde un pensamiento siempre cuestionador hacia la participación de los imperios, de la fuerza, de las potencias, principalmente en generar sobre la región los influjos, la dependencia de los países. Por ello, el pensamiento que guarda Gustavo Petro de hace mucho tiempo es de interpelación a estas formas de dominación que han habido en la región, en América Latina. También es un presidente que tiene una visión muy clara de cómo se han organizado los poderes en la región. Y en ese sentido, en el tema de derechos humanos, Gregorio, si estás en condiciones de respondernos, ¿cómo se podría analizar este cambio de folio en los términos de los derechos humanos? Asumiendo que los años del neoliberalismo y la derecha... Esta pregunta también la dejo abierta a, en este caso, a Hugo Siles para que nos responda también, Hugo, en términos de derechos humanos, ¿cómo podríamos decir que Gustavo Petro va a poder cumplir, en este caso, eso de que acuñó en su campaña? Paz total, paz para Colombia. Bueno, en principio, ya lo adelantó gente que está ligada al gobierno de Gustavo Petro y ha designado a algunos ministros, seguramente se oficializarán los nombres, pero el poder trabajar el contenido de un acuerdo de paz que se firmó con las guerrillas, con las ex-combatientes de las guerrillas del año 2016, es uno de los desafíos grandes. Poder trabajar en el contenido de paz real y incentivar una pacificación nacional, es parte del programa y la propuesta que tiene Petro. Creo que esto, de alguna forma, va a desarmar a gran parte de la población que asistía siempre con mucha preocupación, estos escenarios de violencia, de enfrentamiento que han tenido los colombianos durante décadas. Lo otro tiene que ver con la redistribución de la riqueza en Colombia, un país de casi 50 millones de habitantes, pero que tiene 15 millones que están en el umbral de la pobreza, 15 millones de personas, implica una serie de desafíos que tienen que ver con reformas tributarias, con una agenda social que se dirija principalmente a modificar la estructura de la educación y la salud en ese país. Hay, por ello, la figura de Francia Márquez es fundamental porque ha podido nuclear una serie de alianzas y movilizaciones en las regiones en ese país para poder encontrar un equilibrio, igualdad, inclusión en el tema tierras y políticas públicas que necesariamente van a ir a afectar favorablemente a esos colombianos que se han visto marginados durante décadas. Entonces, el promover el mayor estado de igualdad, inclusión, redistribución de los recursos tiene que trabajar fundamentalmente en algunas reformas fiscales y tributarias que van a incidir notablemente también en la economía del colombiano en general. Entonces, creo que hay una propuesta muy sólida que tiene Gustavo Petro y también esto implica defender puentes y alianzas con algunas otras fuerzas políticas. De hecho, hay una coalición de partidos y de fuerzas que estarían otorgándole las posibilidades de tener alguna gobernabilidad para poder emprender esta reforma que implican precisamente a fortalecer los derechos humanos en Colombia, ya sea por la paz también y por las condiciones sociales y económicas de atraso con las que viven muchos colombianos durante décadas y que han sido marginados por gobiernos liberales y de derecha fundamentalmente. Gracias. Hace algunas pocas horas, esto es noticia en desarrollo, tenemos en este momento información de las disidencias de la FARC, han enviado un mensaje al nuevo gobierno de Gustavo Petro, dice el bloque 33, disidencias de la FARC envían mensajes de voluntad de paz al nuevo Ejecutivo. Esto significa que se están dando pasos sustanciales para poder concretar esto. Pero, Gregorio, ¿qué opinión te merece esto que se esté dando por parte de las disidencias de la FARC? Hola, muy buenas tardes. Todos los hombres y mujeres de buena voluntad siempre van a abrir caminos de paz. Como dijo el presidente, Colombia y Nuestra América van a ser una potencia de vida. Ahora, las condiciones concretas en que el proceso se está generando, digamos, todavía está abierto todo. Nuestra América tiene muchos problemas, muchas contradicciones, pero el camino que nos está abriendo Colombia a los pueblos del sur es enorme. Yo tengo fe en que las personas de buena voluntad van a poder estar en condiciones de plantear puntos concretos de acuerdo con la mayoría para llevar adelante esta agenda de cambio que nos beneficia en prosperidad y en desarrollo desde adentro y desde abajo para la mayoría. En esto, el tema de derechos humanos, la cantidad de dirigentes y masacres que han ocurrido no tan solo en el periodo neoliberal, sino que si lo situamos en términos acotados, solamente este año una cantidad tremenda de dirigentes indígenas y campesinos asesinados. ¿Cómo se va el gobierno de Iván Duque? Bueno, Duque está al debe, digamos, en todos los planos. Evidentemente que la Asamblea Nacional, los pueblos de Colombia tendrán que estar en condiciones de hacer justicia. Y evidentemente, digamos, frente a eso hay que abrir procesos de modernización en las Fuerzas Armadas y claramente, digamos, establecer una línea de investigación eficiente, efectiva y punible ya frente al paramilitarismo que daña, digamos, las sociedades locales. En los últimos años, Hugo, en los últimos años se ha visto involucrado el ejército colombiano con distintos efectivos en esto del mercado de mercenarios. Lo vimos en el asesinato del presidente Jovenel Moise, e incluso con algunos mercenarios que intentaron ingresar a Bolivia en algún momento con respecto a esta asonada golpista que ocurrió aquí en Bolivia. ¿Cómo ves tú esa nomenclatura, esa relación que va a tener este nuevo gobierno con ese ejército que está generando mercenarios? Bueno, este es un tema bien complejo el que deba asumir el presidente Petro, porque precisamente son estructuras anquilosadas de décadas y poder plantear una reforma profunda de las Fuerzas Armadas en ese país, obviamente que es un desafío muy grande. Tiene Petro la necesidad de desactivar y de reestructurar el papel y el desempeño que ha tenido las Fuerzas Armadas en ese país, que han estado vinculadas a hechos terribles de violencia, de crímenes de lesa humanidad, y en ese marco veo que este es uno de los desafíos más grandes. Entiendo que ya ha formado su equipo de trabajo y esto significa poder trabajar en desactivar y de reestructurar el ejército. Es una de las apuestas más grandes tal vez que tiene, y ahí va a encontrar seguramente que existen también los vínculos y la relación con potencias como Estados Unidos. No olvidemos que Estados Unidos tiene vigentes bases militares en Colombia, es uno de los espacios geoestratégicos que ha definido Estados Unidos para poder manejar la observación y la inteligencia de la región. En ese contexto es, sin duda, uno de los desafíos, insisto, más complejos que tiene la gestión de gobierno del presidente Petro. Hay, desde el año 2016, cuando se hacen los acuerdos, se firman los acuerdos de paz, han habido cientos, decenas de muertos en situaciones que seguramente hoy todavía no han llegado a determinar con justicia, en justicia, qué ha sucedido con matanzas, con asesinatos. Tan solo 30 excombatientes de los ejércitos exguerrilleros fueron asesinados en este tiempo, además de todas las protestas, hubo también bajas de civiles. Todo esto tiene que ser investigado, pero, insisto, este es uno de los temas más complicados y probablemente va a ser el que va a medir el grado de profundidad y de alcance que puedan tener varias de las reformas que plantea Gustavo Petro, pero aquí se va a concentrar el mayor núcleo, tal vez formal, de las reformas, toda vez de que las Fuerzas Armadas son un factor de poder en ese país. Además, por los vínculos que ya señalé con los Estados Unidos, la situación es muy compleja, pero sin duda, Petro tiene que empezar una tarea de reformas y un trabajo que implica mostrar también a la sociedad que las reformas que está planteando son las que... Hugo, Hugo, mira, vamos a interrumpirte unos minutos porque vamos a ir a un instante simbólico muy potente en Colombia, en la Plaza de las Banderas. Está llegando en estos momentos la espada de Bolívar, la tienen en pantalla, un símbolo muy potente tanto para la sociedad colombiana como para América Latina, la patria grande. Vemos en estos momentos las imágenes, el presidente Petro ya en vestido como tal, la solicitó que llegara. Se tomaron 10 minutos en el acto oficial para ir a buscarla, para hacerla llegar a este acto. La vemos en pantalla, la espada de Bolívar presente en el acto oficial, del posicionamiento de Gustavo Petro como presidente constitucional de Colombia. El público vitorea a la espada como símbolo de unidad. Señor Secretario, suspendemos el receso. Se reinicia el orden del día. Siguiente punto del orden del día. El sonido. Señor Presidente del Congreso. Siguiente punto del orden del día. Palabras del señor Presidente de la República de Colombia, doctor Gustavo Francisco Petro Urrego.